El intendente de Artigas, Pablo Karam, determinó que el próximo martes 15 de marzo las oficinas de la comuna estén cerradas al público y que sus funcionarios participen de la actividad de concientización sobre el dengue en toda la ciudad. Recién terminando la reunión, estamos todos muy preocupados por el tema del dengue. Felizmente no tenemos la enfermedad en Artigas, pero muy preocupados para que esto no suceda. Nosotros resolvimos que el martes próximo las oficinas municipales van a estar cerradas y todo el funcionariado va a estar a disposición para acompañar a los diferentes equipos durante la jornada y cubrir las 800 manzanas de Artigas. ¿Se recibe algún tipo de apoyo a nivel nacional, digamos, porque hasta ahora las autoridades departamentales y la intendencia están haciendo mucho por ese tema? Sí, hay un costo importante. Nosotros lo vamos a plantear a Fernando Traversa. Acá la gente va a tener un almuerzo rápido el lunes y martes. Hay locomoción, hay muchas cosas. Y bueno, vamos a solicitar. No te olvides que el mayor esfuerzo acá lo hace la intendencia municipal. Y bueno, queremos recibir algo.